¿Qué significa la diabetes tipo 3? La diabetes y el Alzheimer están relacionados. De hecho, actualmente al Alzheimer se le propone como la diabetes tipo 3, porque hay lo que se llama resistencia insulínica a nivel de las neuronas en el cerebro. ¿Qué significa eso? Que la gente o los pacientes tienen insulina, pero sin embargo el receptor no es eficaz. De tal forma que aunque tenemos insulina, las neuronas no son capaces de introducir la glucosa, que es la función principal de la insulina. Y esto va a tener consecuencias, indudablemente. Si las neuronas no tienen tanta glucosa, va a haber problemas en su funcionamiento. Y esto ya se sabía desde hace tiempo, porque por PET se veía una muy baja captación de glucosa desde los estadios más iniciales de la enfermedad en aquellas personas que progresaban hacia el Alzheimer. Por tanto, sí, sí que hay una gran relación. Hay dos niveles de resultados. La enfermedad de Alzheimer se produce por la agregación anómala de una proteína pequeña dentro del cerebro. Desde que somos niños producimos esta proteína, hasta ahora no tenía una función identificada, pero sí sabemos que a partir de determinada edad en el cerebro se crea un efecto como de presa y esta proteína no puede salir. Cuando aumenta su concentración, agrega consigo misma y produce unos agregados tóxicos que dañan a las neuronas. Esa es la enfermedad de Alzheimer. Cuando se producen los agregados y hay daño neuronal, tenemos el Alzheimer. En nuestro trabajo se ha hecho dos preguntas. La primera es, ¿para qué sirve el péctido betamiloide, esta proteína, en todos nosotros si la producimos desde niño? En los sistemas biológicos no producen cosas que no tengan función. Entonces la idea era averiguar qué, y con la ayuda de los bioinformáticos colaborando directamente con ellos, nosotros vimos que la secuencia y la estructura del péctido betamiloide soluble, ese que tenemos desde niño soluble en nuestro cerebro, es muy similar a la de la de insulina. Entonces hicimos un modelado en vitro si podría ser que esta proteína tuviera los mismos efectos que la insulina, es decir, que ayudara a la insulina en el cerebro en los momentos en que nuestro cerebro tiene un requerimiento energético mayor. ¿Cuándo? Cuando estamos esforzando al cerebro para generar memoria, o cuando recordamos, o cuando pensamos. Y en esos sitios sí que hemos visto, o se ha visto, que hay receptores de insulina funcionales, y nosotros lo que vemos es que el péctido betamiloide en estado soluble tiene la misma función que la insulina. Ayuda a la entrada de glucosa, produciendo la traslocación de un receptor, perdón, de un transportador específico. Por otro lado, cuando agrega, lo que vemos es que esa misma similitud con la insulina, hace que agregado se una al receptor pero lo bloquea. Y esta sería la forma en que contribuye a crear esta resistencia a la insulina e impide la entrada de glucosa en las neuronas. Por eso tiene como dos vertientes, una fisiológica a dar un papel, que es el de ayuda a la insulina, pero cuando la cosa empieza a ir mal con la edad, lo que hace es bloquear el receptor. Una necesidad de cualquier trabajo científico, nosotros hemos trabajado haciendo todo un modelado de este proceso dinámico con biología de sistemas, que son algoritmos, con bioinformática para modelar todas las estructuras y leones uniones y finalmente con cultivos de neuronas. Pero esto habría que pasarlo también al estudio en ratones transgénicos para ver la veracidad, comprobar esa veracidad final de estos resultados, y si pasa a todas estas pruebas, pues habría puesto las semillas para poder hacer tratamientos en la enfermedad de Alzheimer similares a los que se hacen en la diabetes, con compuestos que ayuden a la entrada de glucosa en las células. Lo cual puede ser que no cure, pero que indudablemente va a enlentecer la progresión de la enfermedad o incluso la aparición de la misma.